Música En este plano de desarrollo nacional no vemos que está en el año 2002, no vemos ni ni de retorno, sino en el año 2009 hasta el año 2011, está en el día de hoy. El elemento importante es el desarrollo social, el desarrollo de infraestructura, el desarrollo de la economía y el desarrollo institucional. El elemento importante es el plano estratégico. Los gobiernos están en conjunto, no se han puesto en línea económica, no se han establecido en el programa de gobierno. Es decir, no existe consistencia, no hay ningún tipo de autonomía. Es decir, no es el proyecto que nos impacta de Estados Unidos y nos tapi nos impacta de la economía y nos impacta de los trabajadores, Amén. Paz, salve, amén.